Sí, muy triste con esta noticia que comparte Menotti. Nuestra perspectiva es de que el gobierno necesita impulsar más la producción nacional. Hemos siempre dependido del sector exportación para el tema de empleos y el sector exportación es complementario o debería de ser complementario. En el caso nuestro, creo que nos ha faltado impulsar sectores importantes, generadores de empleo como el agro, que está afectado por temas de invasiones. Nosotros hemos propuesto en ese sector dar precios de garantía y garantía de compra para granos básicos, pero realmente no se ha impulsado nada. Vemos un poco de alivio en la construcción. Creemos que el programa de Banprovi es acertado, pero es de muy bajo impacto. Y hemos visto también retrocesos en la parte de manufactura, a lo que estamos viendo ahora, que son realmente los pilares del desarrollo y del empleo en nuestro país. El único sector que está creciendo en este momento es el sector terciario. ¿Qué significa el sector terciario? Es la banca, el comercio de importación y las comunicaciones. Son actividades que generan muy pocos empleos. Entonces, al final, el gobierno no ha atendido las necesidades de los sectores que generan estos empleos. Y ahí yo creo que es donde debe de existir un mayor diálogo y mayores iniciativas para promover la producción nacional. Hemos propuesto también, digamos, una tarifa eléctrica que sea más competitiva para el que produce. Hoy día, al que produce, le cuesta mucho competir con las importaciones que tenemos por todos los tratados de comercio que tenemos. O sea, realmente el país no es una potencia. Vemos otros países mucho más grandes, con economías más fuertes. Colombia, Brasil, que sí protegen su producción nacional y tienen aranceles contra productos que entran en esas industrias. Aquí realmente se le ha abierto la puerta a todo mundo y eso ha sido un grave error porque al final se termina casi aniquilando al productor nacional. Yo creo que tiene que haber una reflexión muy profunda en cuanto a cómo vamos a promover la producción nacional, qué estímulos, qué protección le vamos a dar si queremos tener una economía de empleo basada en una economía propia y no en una economía de productos importados como está sucediendo ahora. Hoy día estamos importando cada día más, exportando cada día menos. El déficit comercial se amplía. Esto crea presión en la divisa. O sea, genera un montón de problemas. Pero al final la base es la mala política o la falta de política pública para impulsar la producción nacional. ¿Tienen ustedes estadísticas de cuántos empleos se han perdido en los últimos años de que no se ha creado una ley para poder darle garantía a los empleos en diferentes sectores en el país? ¿De qué manera se pueden tomar medidas inmediatas porque continúa la fuga de pérdida de empleos en el país? Sí, mire, yo creo que hablar de cifras es penoso inclusive porque vemos, digamos, las cifras del Seguro Social que para mí son las cifras más, digamos, fidedignas que existen y el crecimiento de empleos netos por año oscila entre 4.000, 8.000. Cuando nos va bien, nos va 12.000 empleos anuales nuevos y cada año salen al campo laboral casi 120.000 jóvenes nuevos. Entonces, realmente estamos generando empleo solamente para el 10% o menos de la población que necesita empleo. Entonces, estamos muy lejos de las metas. El problema también es que no se muestra algo que está creciendo o inclusive no estamos viendo también inversión. Hemos visto que el segundo trimestre del año la inversión extranjera directa cayó y yo atribuyo mucho de esta caída, inclusive de inversión nacional, a algunas de las decisiones que yo considero son desacertadas de parte del gobierno en términos de seguridad jurídica. El retiro de, digamos, la ley de extradición es grave, ¿verdad? Socava la credibilidad y la confianza que tienen los inversionistas en el país. El hecho que no se haya alcanzado un acuerdo para traer la Sisi, que fue una promesa de campaña importante. Temas como el video que salió del expresidente del Congreso conversando con o solicitando dinero a narcotraficantes, ¿verdad? Que están bien identifiquiados. Entonces, hay una serie de situaciones que realmente han socavado esa credibilidad. Y entonces, al final, cuando no hay credibilidad, el inversionista hace una pausa. Muy posiblemente no vamos a ver un repunte de inversión, sino hasta que suceda el próximo proceso electoral, que es en noviembre del 2025. Entonces, vamos a atravesar una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Con esta situación, porque no hay confianza ni credibilidad en las personas que están al mando o tomando estas decisiones para el país. Porque al final lo que necesitamos es seguridad jurídica, y esta está siendo socavada cada día más. Certidumbre y credibilidad. Y es un dato alarmante lo que usted mencionaba, solo se garantiza empleo para un 10% de la población. Y ese dato que hemos venido, según el COEP, manteniendo en los últimos años más de 100 mil jóvenes, ni ni quienes estudian ni trabajan. Usted mencionaba políticas públicas, políticas que vengan a generar empleo. ¿La ley de empleo parcial puede ser una de esas alternativas, sobre todo para temporadas altas? Sí, puede ser algo, pero yo no creo que vaya a ser eso lo que vaya a aliviar. Tal vez quisiera aclarar, o sea, eso puede ser un pequeño agregado, pero no es esa la base del desarrollo de nuestro país. La base del desarrollo de nuestro país se basa en producción nacional. Hemos propuesto, digamos, cosas como las represas hidroeléctricas. ¿Por qué las represas hidroeléctricas? Las represas hidroeléctricas vendrían a sustituir energía derivada de productos derivados del petróleo, ¿verdad? Con producción con nuestros propios insumos, que es el agua. También nos generarían sistemas de irrigación para los valles, haciéndolos más productivos y más competitivos. Entonces, solucionaríamos la importación de combustibles y solucionaríamos también importación de alimentos, que son dos de los rubros más importantes de importación que tenemos y que realmente con todas las bendiciones que Dios nos ha dado no deberíamos de estar importando, ¿verdad? Tenemos los suficientes recursos, ¿verdad? La geografía, la riqueza para poder generar estos proyectos, pero vemos cómo se favorecen proyectos que son más fáciles de ejecutar, como los proyectos, digamos, de generación de energías derivados de petróleo. Esto no puede seguir si queremos realmente tener una economía basada en producción nacional, basada en lo nuestro, ¿verdad? No podemos seguir viviendo de una economía basada en remesas e importaciones. Usted nos ha mencionado que de 4.000 u 8.000 empleos y 12.000, si va bien, de nuevos empleos que se generan para 120.000 jóvenes que son nuevos profesionales. Con todo este escenario que está sucediendo en el país, ¿con cuánto cree que se pueda cerrar este año 2024 en la generación de nuevos empleos? Miren, no he visto las últimas cifras, pero las últimas que vi no distancian mucho de los números que hemos hablado. Vuelvo a lo mismo, o sea, ojalá que vayan subiendo, pero realmente estamos aún muy distantes, ¿verdad?, de lo que se necesita generar. Y estas noticias, digamos, de estos empleos que se van a reducir, solo viene a ser esta labor aún más difícil. Entonces, con mucha tristeza, ¿verdad?, recibimos esta noticia. Ojalá que el gobierno, pues, entable diálogo. Entiendo yo que se está reuniendo el ministro de Trabajo con la Asociación Hondureña de Maquiladores para buscarle alternativas y solución para que estas empresas se puedan quedar, ¿verdad? Pero también yo resiento, y yo creo que es momento de reflexionar, hay muchos representantes del gobierno que satanizan al que producen. Y eso ha sido un error porque aleja a aquel que quiere invertir, y no es esa la manera. Yo creo que si hay que hacer cambios, se deben de presentar de una manera educada, elegante, ¿verdad?, para generar los cambios que necesita el país, pero nunca satanizando a aquel que produce. Al que debemos de satanizar más bien es al político populista que promete todo lo que no es de él. Ese es el que realmente le hace daño a nuestro país, pero realmente necesitamos corregir este tipo de visión y de actitud si queremos sacar nuestro país adelante.